Pulso IT 2018 8 y 9 de agosto Centro Costa Salguero Pabellón 2 y 3 Quería invitarlos al evento de Pulso IT a realizarse el 8 y 9 de agosto en Costa Salguero Obviamente vamos a tener nuestro stand en donde vamos a mostrar novedades de producto ya sea productos internos o externos de retail La verdad que Pulso IT nos impresionó el año pasado que también tuvimos la oportunidad de participar por la convocatoria y el nivel de cuentas que asiste al evento y la verdad que estábamos muy contentos de poder tener la oportunidad de poder participar de este gran evento de nuestra industria